Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Mientras que la serie Bloodflowers, que sigue de cerca en el mundo de las revistas, sigue dando de qué hablar con sus escenas que fascinan al público. Las relaciones en la vida real de los actores principales de la serie, Barbaktas y Yamur Yüksel, son también en el orden del día. Una confesión sincera hecha recientemente por Barbaktas causó gran revuelo. En la entrevista posterior a un episodio de la serie, Barb dijo, Yamur Yüksel estaba muy hermosa ayer. Su confesión generó un efecto explosivo en la prensa sensacionalista. Esta única frase causó gran resonancia entre la audiencia y el mundo de las revistas. Estas palabras de Barb no solo revelaron la cercanía entre él y Yamur, sino que también revelaron cómo la atmósfera romántica en el set de la serie se trasladó a la vida real. Sin embargo, el impacto de esta sincera confesión en la verdadera esposa de Barb, Gulumbaktas, se ha convertido en un tema de curiosidad para todos. La reacción de Gulumb ante esta declaración se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. ¿Cómo afectaría la confesión de Barb al matrimonio de la pareja? ¿Permanecería Gulumb en silencio ante la abierta admiración de su marido por Yamur? ¿O esta situación sería un punto de inflexión en su relación? El silencio de Gulumbaktas siguió siendo el foco de miradas curiosas. Por un lado, aumentan las especulaciones sobre lo que sucedió en el mundo emocional de Gulumb. Por otro, ¿cómo reaccionará Yamur Yuxel ante esta confesión sigue siendo un gran interrogante? ¿Cómo respondería Yamur a los sinceros sentimientos de Barb por él? ¿Cómo afectaría esta confesión a su relación, tanto en la pantalla como en la vida real? Los fans de la serie acogieron con gran entusiasmo la confesión de Barb. La armonía en pantalla de Yamur y Barb volvió a salir a la luz con esta confesión. Si bien el público consideró las palabras de Barb como un indicador de la creciente cercanía entre ambos, en las redes sociales se hicieron muchos comentarios al respecto. Sin embargo, las emociones y posibles reacciones de Gulumbaktas, quien se vio ensombrecido por esta felicidad, se encontraban entre las mayores incógnitas de esta historia. ¿Cómo evaluaría Gulumb las declaraciones de Barb y aceptaría esta situación? Mientras el mundo de las revistas esperaba ansiosamente ver qué haría Gulumb al respecto, el futuro de la relación de Barb y Yamur se convirtió cada vez más en el centro de atención. Barbaktas, Yamur Yuxel estuvo muy amable ayer. Parece que su confesión dará mucho que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. En los próximos días quedará claro cómo afectarán estas palabras al vínculo entre Yamur y Bar y cómo responderá Gulumbaktas a esta situación. Los ojos de todos están ahora puestos en las reacciones de este trío y en las posibles novedades que se producirán. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.